Ha llegado el buen tiempo y por fin un milagro que forma parte de mi Pronto va a suceder, a nacer, va a venir y no veo el momento Y ni el sol ni la tierra tienen ya importancia alguna Solo tú, mi razón de existir, de vivir, trabajar y luchar por esto Todos los pelos de punta en el médico, oyendo los latidos de tu pequeño corazón Y aunque no puedo prometerlo, te prometo lo mejor Yo quiero pintar todo tu mundo de color, estaré en tus inviernos para darte calor No tengo ninguna duda de que va a sobrarte amor, quiero cuidarte con tu madre hasta que te hagas mayor Y pases de tu viejo porque te esté dando el plastón Y es que no paro de pensar en verte nacer, pues eres tú el paso que me faltaba dar Que pronto ya vas a llegar y no sé qué hacer, yo nunca tuve tantas ganas de madurar Y es que eres tú el paso que me faltaba dar, y ya no paro de pensar en verte nacer Un poco de miedo hay, que no te quiero fallar, prometo intentar hacer lo mejor que bien Ha llegado un buen tiempo y por fin, un milagro que forma parte de mí Pronto va a suceder, a nacer, va a venir y no veo el momento Y ni el sol ni la tierra tienen ya importancia alguna Solo tú, mi razón de existir, de vivir, trabajar y luchar por esto Antes yo salía a cubatear Pero eso ya no, eso, eso ya no Antes yo solía pasta derrochar Pero eso ya no, eso, eso ya no Antes me gustaba mucho el fumar Pero eso ya no, eso, eso ya no No es ningún sacrificio, además la ocasión lo mereces Cuando supimos que tu madre estaba embarazada Una sonrisa que no nos cabía en la cara No sé si es él o ella, pero se me cae la baba Yo te protegeré para que no te pase nada Tantos errores sé que voy a cometer contigo Cuando la lía es parda y yo te ponga un buen castigo Cuando te enfades y me veas como un enemigo Ahora toca comer huevos, yo sé lo que digo Y lo escribí para que no se te olvide Que yo estaré ahí siempre que lo necesites No puedo describir la sensación que transmite El saber que te voy a tener en mis brazos pronto Ha llegado el buen tiempo y por fin Un milagro que forma parte de mí Pronto va a suceder, a nacer, va a venir Y no veo el momento Y ni el sol ni la tierra tienen ya importancia alguna Solo tú, mi razón de existir, de vivir, trabajar y luchar por esto Ha llegado el buen tiempo y por fin Y por fin Y por fin Y por fin Gracias por ver el video